¿Podría ser algún fondo político que podría estar ganando a la mujer puestos, puestos, masos? Pues eso quedaría a mi juicio como una posible variable de una investigación. ¿Alguna línea que hay? Una posible investigación, no policial, una investigación seria, científica, de la situación de la mujer en el Sinaloa. No policial, no policial. ¿Cuál opinión en la comisión usted sería? Pues mira, quisiera creer que eso es más por la mayor incidencia de la mujer en actividades delictivas. Me preocuparía que fueran por las otras razones, por razones de género, porque eso sería más grave. Sería más cargada. Así es. ¿El feminicidio es mínimo entonces en el Sinaloa? Yo diría, no, no por el feminicidio, sino están fallando las políticas de prevención. Es decir, si a la mujer también se le cierran los espacios de desarrollo, en el empleo, o en el acceso a espacios de formación profesional y académica, que empieza desde cómo hoy tenemos recurrentemente los problemas rechazados en las universidades y en los centros escolares. Es una política de exclusión al no darme cabida a todos aquellos que van requiriendo y demandando educación en todos los niveles. Entonces, si te filtran, esa es una política de exclusión. Y la exclusión no te lleva a otra exclusión, ¿no? A no tener dificultad de empleo. Y entonces te vas quedando rezagado y vas pensando que otro tipo de actividad te puede resolver tu expectativa de vida. O sea, ese es un problema que denota un factor y se va con otro. Pero eso no se debería entender una parte del problema. Que la mujer, al igual que el hombre, se iba obligado a pensar que es que ya corriese. Pero lo otro es cierto, preocupante. Y no significa que sea mínimo, ¿no? No debe justificarse nunca que se quite la vida a un ser humano. Pero si antes era más grave la exclusión de la mujer, y antes había menos mujeres afiradas, el fenómeno sería que está entrando para mejorar su situación económica. ¿Pero? Roberto, ¿sería un poco similar a la de Muertos de Fuera o a que serían Muertos de Sinaloa? No, no, lo de Juárez es otro esquema. Lo de Juárez es otro esquema, no estaríamos tanto en ese punto. A mí lo de Juárez sí me parece que es un asunto de homicidios contra la mujer. O sea, son homicidios de odio a la gente. Sí, no, están todos los elementos para pensar que son... ...agresiones y asesinatos contra la mujer. Independientemente de lo que es realizado.